Vamos a conocer también los ingresos que se han registrado en el Hospital Escuela en las últimas horas con la cobertura de Edwin Núñez. A las 5 de la tarde llegó Eric Arias, quien salió con golpes al caer en un tragante sin tapadera en Tiloarque con Mayaguela. A las 7 de la noche ingresó Jamie Talavera, salió con quemaduras al resbalarse y echarse encima de su cuerpo una olla de chicharrones hirviendo en los comedores del Mercado Zonal Belén, también en Comayaguela. A las 8 de la noche ingresó Yasmín Elizabeth, quien se quemó su cuerpo al caerle accidentalmente una olla de agua hirviendo en Comayagua. A las 9 llegó José Luis Rivera, salió con golpes al perder el control de su motocicleta en la colonia El Carrizal de Comayagua. A las 9 de la noche ingresó Walter Mauricio Ponce Alvarado, fue golpeado brutalmente por asaltantes en la colonia Honduras de Tegucigalpa. A las 11 Mario Fernando Landa fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga cuando caminaba en estado de ebriedad en la avenida Cervantes frente a la embajada americana. 30 minutos después se reportó el ingreso de Abel Cuello López, quien llegó muerto luego de sufrir un paro cardíaco en la salida al oriente de la capital de la república. A las 12 Nelson Omar Rodríguez llegó al hospital Escuela por intoxicación alcohólica, venía remitido del hospital de Santa Rosita. A las 1 de la madrugada ingresó el Merrichar Mendoza, salió con golpes y fracturas al perder el control de su motocicleta en la colonia 21 de octubre de Comayaguela. A las 2 de la madrugada ingresó Junior Joel Ventura Escoto, recibió un balazo en su pierna cuando huía de la policía. Cuando lo atendía un elemento de la policía de apellido López, se molestó, lo sacaron de ortopedia y lanzó gas pimienta dentro del hospital Escuela. Es una denuncia que fue realizada por los afectados, un efectivo de la policía de apellido López se molestó cuando lo sacaron de ortopedia y lanzó gas pimienta dentro del hospital Escuela. A las 3 de la madrugada ingresó Belinda Ávila, quien salió con golpes al caerse de una paila de un vehículo cuando venía de cortar tomates, esto en el paraíso. Y a las 4 ingresó José Ángel Carranza Pérez, quien llegó en estado grave desde el sector de Choluteca. Los últimos ingresos gracias a la cobertura de nuestro compañero Edwin Núñez.